hola aries bienvenidos nuevamente al canal soy emperatriz del girasol vamos a empezar con su siguiente lectura tenga muy en cuenta sus mensajes generales solamente aquellos que ustedes sienten que les resuene suelten por favor el resto del universo también y no se olviden que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente o si está más interesados en un plano romántico con el signo lunar así que vamos a ver aries la energía que los está rodeando que los va a rodear en este momento presente tenga muy en cuenta solamente aquellos mensajes que ustedes sienten que les resuena una energía bastante bonita la carta del carro la energía de cáncer presente esto nos está indicando de un avance si esto para muchos incluso puede muy bien simbolizar un viaje que se concreta finalmente la carta del carro nos está hablando del número 7 recuerden que es un número que está muy relacionado a la buena suerte también pero no se olviden por favor de que la carta del carro es de cierta forma una carta que nos está hablando de un avance de un avance importante tal vez incluso no la aquí tiene referencias a la cultura egipcia puede ser tal vez importante relevante para algunos de ustedes tómenlo solo si es que en caso les resuena y en la base aries se está quedando la carta del 10 de espadas están dejando un dolor atrás 10 de espadas es el término de una etapa bastante dolorosa bastante difícil para muchos de ustedes y mil disculpas si es que mi voz por momento se va a sentir diferente estoy un poquito mal en la garganta pero vamos a seguir si aries así que la carta del carro aquí hay algo que finalmente se concreta para ustedes aquí hay una sensación de avance en sus vidas puede que salgan de un problema una preocupación van a dejarla atrás también y sobre todo algo que les había estado estresando sale de sus cabezas porque el estrés las preocupaciones esto hace que siempre no nos podamos sentir mal para muchos incluso esto puede ser una energía negativa que los ha estado rodeando que alguien les ha podido estar enviando que finalmente se aleja sobre todo cuando nos sentimos sin energía nos sentimos como que tristes decaídos como que sentimos incluso que la mala suerte nos está acechando es muchas veces una energía o tal vez incluso digamos un trabajo que alguien tal vez les haya querido poner a ustedes y estoy hablando de magia sí pero de lo cual finalmente ustedes se zafan del cual finalmente ustedes salen esto es el hecho de acercarnos hacia una temporada mucho más tranquila de nuestra vida porque el signo de cáncer representa al carro y justamente cáncer es un signo que tiene muchísimo que ver con las emociones plenas con la armonía en nuestra vida incluso también sí así que vamos a ver aries cuál es el obstáculo y literalmente aquí hay alguien que les ha estado enviando energía negativa así la carta de el 7 de espadas 7 de espadas nos está hablando signos de aire géminis libre acuario y tenga muy en cuenta que la carta del 7 de espadas es literalmente alguien que engaña que manipula que quiere hacerlo sentir mal una persona que de verdad de la cual ustedes se tienen que alejar como dije podría tal vez ser un géminis un libra o un acuario aries tómenlo en cuenta pero aquí hay alguien que va a mostrar su verdadera cara ustedes ya no van a dejar que esta persona los manipule y los haga sentir mal en cualquier aspecto de su vida para algunos puede ser en una situación laboral en una situación romántica sea como sea arias ustedes se están librando de esto por eso es que la primera carta que aparece es el carro porque literalmente se están librando de esta energía particularmente en la base se queda la carta del loco arcano mayor número cero que nos habla de un comienzo de dar un salto de fe siento que muchos de ustedes terminan finalmente con esta situación puede ser una relación amical una relación laboral una relación romántica pero aquí hay alguien que de verdad les ha dicho más de una mentira siempre tal vez se victimiza con ustedes arias para hacerlo sentir mal es alguien que puede hablar mal de ustedes a sus espaldas tal vez sin sin que ustedes lo hayan notado o eventualmente van a empezar a caer en cuenta de que así de falsa ha podido ser esta persona tengan mucho cuidado con sus pertenencias porque esto también nos puede hablar a veces de un robo sí así que arias tengan muy en cuenta más que todo el siete de espadas es una persona que puede estar al borde del narcisismo si yo no soy profesional de la salud como para poder decir si esta persona es narcisista o no obviamente eso solamente un profesional lo puede decir pero el siete de espadas es una energía muy densa es una energía muy mala que a veces nos rodea y son personas que lamentablemente muchas veces fingen ser familiares buenos que se interesan que están al tanto etcétera amistades no etcétera pero cuando nos pasa algo bonito no necesariamente se alegra sino como que les da envidia o celos pero por eso es que ustedes están saliéndose de esa energía ustedes van a decir adiós a esta situación con la carta del carro particularmente y la carta de loco es como si aries estuvieran ustedes a punto de esquivar una bala y lo van a hacer sí prácticamente así que qué es lo que está oculto de ustedes la carta de la reina de copas el buen corazón de ustedes cáncer perdón aries dije cáncer porque esta carta representa más que todo a cáncer más que los otros signos de agua pero también está piscis y escorpio sí aries lo que les está pidiendo en estos momentos lo que está oculto es que de verdad lo bueno va a salir a flote si ustedes van a enterarse por personas tal vez de signo agua cáncer escorpio piscis que justamente qué es lo que está ocurriendo es decir alguien les va a dar algún tipo de información que les va a abrir los ojos y va a hacer que ustedes finalmente se den cuenta de la clase de persona que es esta persona que está aquí este obstáculo que está aquí porque siento que ustedes han podido tener muchas oportunidades tal vez de viajar de conocer personas de conocer lugares etcétera y siempre ha habido esta piedra en el camino que se interponía en los planes de ustedes o en las buenas cosas que tal vez iban a llegar para ustedes también cuatro de espadas es una carta en la que el universo les pide aries no hagan nada si solamente aléjense el universo va a tomar partido aquí ellos se van a encargar de que esta persona pague lo que tenga que pagar el karma es real si el karma nos llega a todos en algún momento cuando hemos hecho algo malo así que de cierta forma no tengan temor digamos de que ok no ahora me pongo a pensar quién es que me quiere hacer mal no simplemente dejen sigan ustedes cada día con su día a día con su vida se van a dar cuenta aquí hay una persona como dije de signo agua en la que si realmente pueden confiar tómelo muy en cuenta aries recuerden también por favor que estamos en la temporada de leo en estos momentos así que las cosas van a empezar a pasar de forma bastante rápida también así que la carta del 4 de espadas como dije es el universo diciéndoles aries no hagas nada no te ensucies las manos nosotros nos vamos a encargar vamos a ver qué es lo que llega para ustedes durante este mes de agosto una carta por favor para aries muy bien esta carta salió literalmente volando literalmente volando y miren que es la carta del caballero de espadas y caballero de espadas es una energía digamos bastante rápida que llega a nuestra vida inesperadamente muchísimas veces también pero sobre todo es una energía que nos habla de una comunicación o de buenas noticias que finalmente se llegan a presentar también de cierta forma tengan muy en cuenta que la carta de el caballero de espadas es una carta que no nos habla de demora que no nos habla de espera es algo que sucede muy rápidamente teniendo en cuenta que justamente les acabo de decir que estamos en la temporada de leo aquí lo que llega son buenas noticias por parte tal vez de un signo de aire si un gemene es un libro acuario siento que de cierta forma va a ser unas noticias que les van a alegrar el día muy posiblemente esto llegue como que a quincena de agosto porque se siente una energía en la que primero ustedes van a terminar con algo aquí y justo cuando ya están sanando es que llega estas buenas noticias en la base se queda la carta del 2 de bastos obviamente para los que sí estén planeando algún tipo de viaje se les va a dar la luz verde para que empiecen de verdad a hacerlo realidad porque el 2 de bastos es empezar un planeamiento porque sabemos que eventualmente vamos a poder hacer realidad un sueño teniendo en cuenta la carta del carro literalmente un viaje aquí se concreta para muchos de ustedes la otra carta que sale nos va a decir qué es lo que ustedes van a ver si de que van a ser testigos eventualmente la carta del mago el arcano mayor número 1 que nos está hablando de libra de virgo también esta carta particularmente aries la carta del mago es una carta que nos está hablando muchísimo digamos de cierta forma aquí hay algo que se manifiesta para ustedes que se va a volver real que va a aparecer delante de ustedes algo va a tocar a su puerta una oportunidad un milagro una manifestación y sobre todo si se dan cuenta cuando nos alejamos cuando cortamos palitos como se dice con las situaciones con las personas que no nos traen nada absolutamente nada bueno es que justamente finalmente se dan estas situaciones buenas estas manifestaciones que finalmente no se vuelven realidad en la base se queda rey de pentáculos signos de tierra tauro virgo capricornio para muchos esto tiene mucho que ver con nuestra economía la economía de ustedes empieza a prosperar aquí puede muy bien ser un signo de tierra que los vaya a ayudar con algún tipo de situación económica es decir si están necesitando tal vez algún préstamo finalmente llegue ese préstamo por parte de alguien que de verdad quiere genuinamente ayudarlos muy por otro lado aries ustedes están escalando de a pocos rey de oros no necesariamente es una persona que se preocupe por el dinero es muy por el contrario alguien que tiene la estabilidad que la ha construido y que eventualmente ha visto los frutos de este duro trabajo de ese arduo esfuerzo así tal cual como ustedes lo están haciendo en estos momentos para que finalmente se pueda dar esta manifestación económica estable es una persona de voz y de mando tal vez incluso muchos de ustedes también podrían tener un negocio propio un emprendimiento que recién está surgiendo y esto esto es un buen augurio porque esto significa que ustedes siempre van a tener una entrada de dinero que los va a salvar cuando menos tal vez lo esperamos y eso también tiene muchísimo que ver el hecho de que su estabilidad económica llega cuando más lo necesitan pero cuando menos lo esperan así así que vamos a sacar una última carta para ver el futuro inmediato muy bien y la carta que sale 7 de copas esta carta la voy a aclarar sí porque el 7 de copas nos habla de muchas posibilidades posibilidades infinitas oportunidades infinitas en la base de momento se queda en la carta de la muerte acá no mayor número 13 que representa a escorpio pero vamos a aclarar a que hacer referencia con el futuro inmediato el 7 de copas esto literalmente tiene que ver con el elegir si es un futuro inmediato quiere decir que va a pasar durante los siguientes días una elección que ustedes van a tener que hacer teniendo muy en cuenta esta energía negativa de aquí en medio puede muy bien ser el hecho de que tengan que elegir el alejarse o no de una persona porque aquí el 7 de copas más que todo me está dando una vibra de que alguien va a querer disfrazar sus verdaderas intenciones para hacerlos pensar arias no te estás equivocando yo jamás te haría algo así pero ya nos damos cuenta que si son capaces sí así que una carta por favor para arias para el 7 de copas literalmente la carta del 5 de copas ok entonces aquí si nos están hablando de una sensación de que finalmente ustedes van a tener que elegir porque miren como cereza del gel del helado se dice dos de pentáculos una decisión que a pesar de las circunstancias si se dan cuenta no este yo quiero este no me acuerdo cómo se llama el nombre de esta persona en español pero si se dan cuenta está balanceando porque literalmente los pentáculos están no casi casi a la misma altura ahí está como que en alta mar en las aguas están bastante difíciles digamos todo se está moviendo y aún así esta persona mantiene un semblante bastante estable bastante relajado y sobre todo que siente que va a poder digamos poner en orden o tener un balance en su vida que quiere decir arias el hecho de que ustedes vayan a tener que elegir por más situaciones a su alrededor que parezcan difíciles ustedes van a poder mantener el balance ustedes van a poder mantener una mente clara para decidir lo que es mejor para ustedes no decidan lo que es mejor para una conexión o una relación si es que ustedes no se sientan respetados ni valorados es en esos momentos en los que nosotros debemos literalmente elegirnos a nosotros mismos y no a la otra persona o no a la conexión así que vamos a aclarar o vamos a complementar mejor dicho con una carta de aquí este es el oráculo de los tejedores de sueños y cualquier carta que salga vamos a aclararla con lo que dice el libro así así que una planta por favor para aries muy bien la carta número 19 áreas que dice sólo los tejedores conocen el momento así que vamos a ver qué es lo que quiere decir esta carta particularmente esta es la carta número 19 que dice sólo los tejedores conocen el momento y aquí está dice el significado esencial liberarse de los horarios confiar en el momento oportuno todo el tiempo del mundo el poder expandir el tiempo los tejedores de sueños conocen el momento perfecto para que tus sueños puedan llegar a manifestarse en el mundo exterior pero muy a menudo su agenda no coincide con tus propias expectativas en ocasiones te puedes encontrar bloqueado por la preocupación de que se te está acabando el tiempo de que podrías haber perdido el recorrido perdón de que podrías haber perdido el reconocido barco del éxito pero esto es falso el universo no funciona de acuerdo con un tiempo lineal eso es sumamente importante de recordarlo si recuerden que había salido la carta del mago también que justamente nos habla no de manifestar así que voy a seguir leyendo dice los tejedores de sueños están moviendo los hilos del destino que forman el telar cósmico en este momento su objetivo es tu beneficio personal es hora perdón su objetivo es tu beneficio personal es hora de liberarte de tu necesidad de conocer cuál es el momento oportuno para cada cosa y confiar en que si optas por seguir yendo paso a paso guiándote por las brillantes señales de los hilos místicos de la sincronicidad y la serendipia serás mucho más feliz recuerden que la serendipia es una de para mí es uno de las palabras más mágicas que puede existir el serendipia es el hecho de encontrar algo en nuestra vida eventualmente algo que se convierte en algo sumamente importante sea lo que sea puede ser un objeto puede ser un animal puede ser una persona una profesión un trabajo una cosa un lugar sea lo que sea para cada uno de ustedes áreas la serendipia es algo que se convierte en algo sumamente importante para nosotros pero que nosotros no lo estábamos buscando es el hecho de prácticamente encontrarnos con un campo abierto de simplemente tréboles de cuatro hojas si prácticamente dice serás mucho más feliz la vida es una aventura así que deja a un lado la necesidad de hacer las cosas a tu manera cuando las quieres como las quieres y de la forma en que las quieres es posible que el universo tenga una idea mucho mejor formada de qué es lo que necesitas así que mantente curioso y abierto has sido bendecido y lo que es verdaderamente tuyo no te será negado confía en que lo divino sabe elegir el momento oportuno y todo irá bien voy a dejarlo aquí si es que algunos de ustedes quieren pausarlo y releer el mensaje del libro tal vez porque a veces yo sé que no leerlo puede ser diferente a escucharlo cuando yo lo estoy leyendo así que arias vamos a sacar cuatro cartas de aquí pueden ser días de las semanas signos números que vayan a ser importantes muy bien y aquí justamente han salido las cuatro cartas signo de acuario número 4 número 11 géminis con el número 3 el número 5 también y el número 7 que se está quedando aquí sí sí que muy bien han salido seis signos si bastantes signos pueden complementar estuarias esta lectura con la de su ascendente o venus si es que desean o tal vez estos signos sean importantes para algunos de ustedes también así no se olviden que si es que esta lectura les está resonando les ha resonado el mejor apoyo que pueden darme es dejarlo me gusta este vídeo si es que desean también un pequeño comentario si aquí está géminis piscis acuario tauro virgo y libra estos seis signos sí y también nuestras letras la letra l la letra p y la letra x así que arias de todo corazón que esta lectura se manifieste para cada uno de ustedes que lo mejor siempre siempre toque a su puerta si como les dije si es que esta lectura les ha resonado les ha traído algún tipo de respuesta les ha ayudado de alguna u otra manera no se olviden de dejarle un me gusta este vídeo de dejar si es que desean también un comentario tengan muy en cuenta en tu suscribirse al canal ya estamos prontos a tener este chat en vivo para que les pueda llegar la notificación cuando empecemos y vamos a estar respondiendo preguntas gratis al azar así que arias de todo corazón muchísimas gracias a cada uno de ustedes como ya saben las lecturas privadas son únicamente a través de mi página web emperatriz del girasol puntocom y solo los días domingo es que abro cupos un abrazo gigante a cada uno de ustedes arias muchísimas gracias por todo su apoyo y su confianza nos vemos muy pronto